Dígame el nombre suyo, Roberto Blanco Loco, que fue lo que le sucedió a usted, me dio tanto de guardia en mi trabajo, me dió en el cerebro, me sacaron por los hospitales ahora, y de ahí para acá, había una cooperativa, la doctora, no esperaron que la doctora me hiciera peritaje médico. ¿Y usted me dijo que tiene el lado muerto, el lado izquierdo? Izquierdo, completo. ¿Completo? Sí, y estaba trabajando y lo sacaron. Estaba trabajando y me sacaron, y entonces cuando me sacaron, la doctora fue a hacer el peritaje médico. Ellos entonces no dejaron que yo hiciera el peritaje médico. Y lo que mandaron a preguntar, y vieron entonces, dicen que no, que no tenían ningún documento, me rompieron todo. ¿Entonces usted no está percibiendo en este momento ninguna ayuda de parte del gobierno? El gobierno de nadie. ¿De nadie? ¿Y su esposa tampoco recibe ninguna ayuda? Nada, yo ya hago más bica crónica. Hago más bica crónica. ¿Y entonces ustedes viven en estas condiciones aquí, y lo sabe la delegada, la situación que ustedes tienen? Sí, sí, y afuera que más o menos vino aquí el día que vino con la gente y nos hicieron esto. Sí, no, no, realmente se agradece, pero realmente creo que pueden hacer un poquito más por usted, creo que se puede hacer un poquito más por usted, creo que el rancho este, pequeño, se le puede poner unas tablas, también el techo de guano, pero se puede poner unas tablas, y un piso que veo que aquí no tiene piso. Eso es otra cosa, no apuntaron un piso aquí a eso. Usted aquí no tiene piso, usted aquí no tiene piso, y la casa está forradamente, completa está forrada de guano, de guano. Vive muy humilde. Entonces usted dice que no tiene tampoco instalada la energía eléctrica aquí. ¿Y qué le dicen ellos? ¿Por qué le dicen ellos? Ya, para que no ponga la parte de trabajo, aunque sea, poner el contrato, el metro contado no me pone cociente. Pero yo tengo contrato en mi empresa. Pero bueno, se le puede poner, yo creo que así se puede hacer, ¿me entiende? Yo creo que tiene que la gente ser un poco más, ser más sensible, yo creo que le falta sensibilidad humana. A ver, cuénteme ahora el problema que usted tiene con los medicamentos. Bueno, los medicamentos yo los dejé tomar hace nueve meses. Ocho, nueve meses que no compro medicamentos, pues no tengo que comprar. Claro, porque no percibe ninguna chequera. ¿Y cómo usted vive? ¿Cómo usted vive? A ver, yo que se pregunto, ¿cómo usted vive aquí? Yo me iba pidiendo una pastilla con un grado, pero luego le mandan otro y así más o menos. ¿Y para comprar el pan? Que vale un centavo a un medio, pero bueno, ¿qué usted hace? Yo me mando a pedir 10 kilos por día a veces, de lo en cuanto. ¡Qué barbaridad! Ustedes todos tienen que estar en esta situación. ¿Y entonces los vecinos los ayudan cuando pueden? Los manda, no. Los mandados cuando vienen a la bodega y compramos, cuando pasa alguien que me da, aunque sean cinco pesos, yo mando a ellos a comprar, los manda ahí. Se compra de una persona primero y después de comprar de uno. ¿Y entonces usted vive de la misericordia de las personas que le den algo para poder comprar el pan? Dígame la situación que usted está pasando aquí con el agua aquí en los huequitos. Aquí no hay agua, hace dos meses aquí no nos dan agua. Los pipíes no entran con agua y aquí no dejan, porque yo como no tengo dinero con que pagar, no tengo chequeo ni sueldo con que la voy a pagar. ¿Y cómo usted se lo arregla para buscar? Bueno, me imagino que su mujer sea la que encargue el agua, ¿no? Sí, ella le hacía buscar el panito de agua, para cocinar, para hacer el cafecito, para comer lo que dice. Ahí le compramos 10 libras de arroz. Ahí, mira, hay 30 huevos ahí. Ajá, Janis, pónselo ahí en la... Pónselo ahí en la... Ajá, 10 libras de arroz, pónselo ahí arriba. Y dos libres de carne de cerdo ahí. Esto es parte de nuestro trabajo, ¿me entiendes? Como grupo político que somos, es parte de nuestro trabajo, es un deber, es un deber nuestro preocuparnos por los problemas de la población. No es un favor que le estamos haciendo, es un deber. ¿Usted pertenece a alguna religión en la iglesia? Nosotros sí, pertenecemos a una religión también. Nosotros pertenecemos a una religión allá, a la iglesia metodista en Río Cauta. Río Cauta